Sí, porque la palabra de la cruz es locura. Amén, amén, es locura. Es nuestra locura. Estamos locos. No tan locos. A veces se me figura que necesitan el tequila o el licor para ser valientes. No, no, no. ¿Qué usábamos cuando andábamos en las fiestas, hermano? Amén, mejor hablemos de qué usamos lo que estamos ahora que estamos en Cristo. ¿Qué usábamos? Tenemos que recordar de donde nos acuerda el Señor para la gloria de Dios, no para el hombre. Amén, gloria a Dios. A veces tenemos unas teorías tan... Gloria a Dios, aleluya. Unas doctrinas tan errantes, hermano. Amén, amén, amén. En vez de glorificar a Dios y decir, ¿sabes qué? Tú me cambiaste, me sacaste de lo más bien y de lo más menospreciado para glorificar tu nombre, no para exaltarme yo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Él transforma nuestro caminar. Amén. Si usted me viera como era antes, como caminaba antes, como hablaba antes. Todos caminábamos así, hermano. Todos. Venimos a glorificar, a honrar, a bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas somos en Cristo. El pasado queda enterrado. El pasado del Señor lo lanzó a lo profundo del mar. Allá está el pasado. Yo no voy a ir a lo profundo del mar a sacar el pasado. Yo vengo a mirar el presente, a mirar lo que está haciendo Cristo en mi vida. Lo que está haciendo Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Lo que éramos ya no sirve, ya no vale. Ni siquiera mencionarlo ni recordarlo. Nuestra mirada es hacia adelante. Nuestro futuro es hacia adelante. Nuestra mirada debe de estar en Jesucristo. Aleluya, al nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Glorifiquemos su nombre. Dios es bueno. Alabemos. Porque Dios es bueno. Amén, amén. Y para siempre su misericordia. Armando, ¿qué sigue? Continuamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, como ya sabemos, el motivo de esta reunión es el de venir a orar, ¿verdad? Venimos todos a orar. Venimos a orar. Venimos a traer nuestras peticiones a Cristo. Venimos a interceder por nuestra nación. A interceder en oración por nuestro pueblo. A interceder por Tijuana. A interceder por nuestra familia. A interceder por nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestra Cámara de Senadores. Venimos a interceder por nuestras autoridades federales, estatales y municipales. Venimos a pedirle a Jesucristo que nos revista de su poder. Venimos a pedirle por nuestros enfermos. Venimos a pedirle que nos sane nuestras enfermedades. Ese es el motivo, esa es la razón de nuestra congregación. Ese es el único, la piedra angular. Orar. Orar. Pedirle en oración al Señor por revelación, por manifestación, por visión. Pedirle al Señor que haga de nosotros esas capturas nuevas que la Palabra de Dios dice. Amén. Amén. Esa es la razón. Todos tenemos enfermos. Hoy un hermano falleció. Un hermano falleció. La casa del hermano quedó desbastada. Esa puede ser tu casa, mi casa el día de mañana. Una casa desbastada con una esposa y unos hijos sufriendo. Bueno, oremos. Amén. Oremos y pidamos a Cristo por esa oración. Amén. Bien, antes de que continuemos, el Señor Armando me pidió que preparara una predicación acerca de la oración. Y voy a ir a preparar mi... No me puede traer hojas, pero traje mi mensaje. No me puede traer hojas, no me puede traer hojas, pero traje mi mensaje. No me puede traer hojas, no me puede traer hojas. capítulo 16 versículo 18 Romans 16 18 si alguien quiere leerlo puede leerlo Romanos capítulo 16 Romanos capítulo 16 Amén Amén y dice así la palabra de Dios Romanos 16 18 y dice porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de sus palabras suaves repita conmigo por medio de palabras suaves y linsojeras engañan los corazones de los ingenuos engañan los corazones de los ingenuos hoy nuestra nuestra iglesia la iglesia en México esta palabra se está cumpliendo hay muchas palabras suaves dentro de la iglesia hay muchas personas que no están hablando el evangelio como debería de hablarlo no está predicando el evangelio como debería de ser predicado hay muchas personas que están suavizando el evangelio y lo están suavizando porque no quieren ofender no quieren ofender a las personas que están sentadas no quieren hablar lo que es la palabra de Dios yo te invito a que en este momento pongas atención a este mensaje porque muchos de nosotros no sabemos orar en el espíritu no sabemos orar en el espíritu las oraciones que nosotros hacemos las debemos de aprender a hacer en el espíritu en el espíritu de Jesucristo porque hemos recibido un espíritu de poder hemos recibido el espíritu de Jesús cuando nosotros oramos siempre debemos de orar en el espíritu del Señor Jesucristo por eso hoy no nos estamos reuniendo en el espíritu del hombre hoy nos estamos reuniendo en el espíritu de un nombre sagrado el nombre de Jesús es un nombre sagrado el nombre de Jesús es un nombre es el nombre sobre todo nombre no hay un nombre más grande en la tierra que el nombre de Jesús y ese es el nombre en el cual nos estamos reuniendo por eso aunque algunas personas rehúsan ver a nuestro Señor Jesucristo como algo sagrado nosotros no podemos rehusar ver a Jesucristo como algo sagrado nosotros tenemos que aprender a ver a Jesucristo como lo más grande como lo más sagrado como lo más sumo que hay en nuestra en toda nuestra vida no puede haber para nosotros algo más grande en Efesios capítulo 6 dice así la palabra de Dios toma también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios con toda oración y súplica escucha bien dice oración y súplica oración y súplica tú sabes lo que significa suplicar rogar la palabra de Dios dice mi pueblo perece fallece muere por falta de sabiduría suplicar significa rogar eso es lo que significa rogar suplicar por eso nosotros venimos hoy a entender que venimos con toda oración y súplica en todo tiempo en el espíritu y así velemos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y oremos también por cada uno de los pastores pero aquí dice llora por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que al proclamarlo hable con denuedo hable con valor como debo de hablar cada una de las personas que predicamos el evangelio no podemos predicar el evangelio con palabras de ese cobarde nosotros los que estamos aquí somos líderes un día vamos a ser pastores de adeveras no pastores de palabras el pastor se forja trabajando en las calles el pastor se forja llevando el evangelio a donde no se encuentra el evangelio el pastor tiene que ser conocido por las ovejas el pastor tiene que escucharse su tono de voz como pastor y nosotros somos esos pastores nosotros somos la siguiente generación de pastores por ello es importante que entendamos la razón por la cual tenemos que orar orar con súplica si nosotros no suplicamos entonces nuestra oración nunca irá dirigida directamente a nuestro señor jesucristo nosotros tenemos dice el hermano que buscarle y lo dice la palabra con todo nuestro corazón no podemos buscar solamente a dios como una parte de nuestro corazón con todo nuestro corazón por eso entendemos nosotros que la exhortación de la palabra va dirigida no a la persona que no es cristiana sino va dirigida a nosotros que hemos creído en jesucristo muchos de nosotros no sabemos orar en las iglesias cuando empieza un cuando empieza un servicio cinco minutos de oración cuando debería de ser mínimo una hora de oración para el servicio una hora de oración para que empiece un servicio quince cuarenta y cinco treinta treinta y cinco dependiendo como esté la gente minutos de alabanza nos hemos vuelto tan pobres que no podemos darle tiempo de calidad a dios creemos que es dios el que necesita de nosotros cuando nosotros somos los que necesitamos de jesucristo somos nosotros los que nos vemos necesitados de recibir principalmente la bendición de dios ahora muchos de nosotros tendemos a materializar la bendición el hermano estaba diciendo el que quiera ver cincuenta pesos el que quiera ver quinientos pesos el que quiera ver mil pesos no se trata de ver dinero se trata de ver a jesucristo reflejado en nuestra vida se trata de ver a jesucristo manifestado en cada una de nuestras acciones se trata de ver a jesucristo por medio de la oración orar orar sin cesar porque si nosotros nos mantenemos orando no le estaremos dando espacio al diablo no le estaremos dando espacio a satanás hay muchos hermanos que no viven una vida en oración hay muchas personas que quieren encapsular la oración en un método bueno si hay muchos métodos para orar hay muchos métodos para orar pero no hay uno específico la oración debe de ser una oración en el espíritu de nuestro señor jesucristo en el espíritu de nuestro señor porque ese es el espíritu que hemos recibido debemos de entender nosotros que oramos porque vivimos en una guerra espiritual no vivimos no vivimos una cristiandad en disneylandia quien ha estado en disneylandia no vivimos en una cristiandad en disneylandia vivimos en una cristiandad que está en guerra vivimos en un mundo que está en guerra cuando nacemos ya nacemos dentro de un mundo que está en guerra y esa guerra empezó cuando Adán y Eva pecaron esa guerra empezó en ese momento cuando ellos fueron echados fuera del jardín, desde ese momento empezó la guerra entre Satanás y el hombre, pero no solamente entre Satanás y el hombre, sino también entre Satanás y Dios, porque Satanás quiso asemejarse a Dios, pero no solamente quiso asemejarse a Dios, sino que también quiso Satanás que el hombre se asemejara a Dios, por eso le dijo a la mujer, cuando tú comas este fruto serás como Dios. Nacemos en un mundo que está en guerra y tenemos una cristiandad que está en guerra, pero muchos de nosotros no estamos guerreando, muchos de nosotros no estamos guerreando como deberíamos de hacer guerra en oración, si tú miraras tus rodillas, si miráramos nuestras rodillas, resultaría que nuestras rodillas no tienen callo hermano, resultaría que nuestras rodillas no tienen callo, si ahorita yo te encuerara, te desnudara, si viniera Dios y nos desnudara, encontraría que no hay callo en nuestras rodillas. No hay callo. No hay callo. No hay callo. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, callo. ¿Tú sabes lo que significa callo? Trabajo. El callo no sale hermano por estar acariciando el libro. El callo sale por el trabajo, por la dedicación. Por eso no hemos podido crecer muchos de nosotros. Por eso muchos de nosotros no hemos podido prosperar. No tenemos un negocio propio, no tenemos una casa propia, no tenemos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque no hemos buscado primero el reino y la justicia divina. Queremos primero adquirir las cosas materiales. Y no queremos adquirir primero, buscar primero el reino y la justicia divina. ¿Por qué? Nuevamente. Porque no hemos entendido que vivimos en un mundo que se encuentra dentro de la guerra espiritual. Vivimos en un mundo, amado hermano, que no es suave para el cristiano. No es suave para el cristiano, es duro para el cristiano. Por eso nosotros entendemos que toda la doctrina, toda la doctrina bíblica es una doctrina de exhortación. La palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios nos reprende. La palabra de Dios nos disciplina, nos enseña. La palabra de Dios nos redargulle. La palabra de Dios nos reprende. Y eso es lo que no tenemos hoy dentro de las congregaciones. Entonces, reprensión. Como dice la palabra de Dios en Romano capítulo 16, queremos escuchar puras palabras suaves. Puras palabras suaves. No le hables de su pecado. No le digas que es un fornicario. No le digas que mira pornografía. No le digas que se masturba. No le digas que es un materialista. No le digas que es un alcohólico. No le digas que es un fumador. No le digas nada de su pecado. Él solo va a agarrar la onda. Ajá. Él solo. Bueno. Si él solo pudiera agarrar la onda, en vano vino Jesucristo a la tierra. Así es. Amén. En vano vino Jesucristo a la tierra si nosotros solos pudiéramos agarrar la onda. Se necesita reprensión. Se necesita exhortación. Se necesita ser redargullido por el Espíritu de Dios. Se necesita tener fortaleza y firmeza a la hora de predicar el evangelio. No tienes firmeza. Nunca vas a poder vencer al enemigo. Nunca vas a poder vencer al enemigo. Nunca podrás no solamente vencer al enemigo, sino entender quién es Jesucristo. Así es. Muchos creemos que solamente por nombrar el nombre de Jesús ya seremos salvos. No. No. Yo tengo malas noticias, hermano. No solamente por mencionar el nombre de Jesús seremos salvos. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que nosotros no estamos haciendo. Por ejemplo, muchos de nosotros, amado hermano, no estamos intercediendo por nuestra nación. La palabra de Dios nos manda a orar por nuestros principales líderes. Nos manda a orar por nuestros presidentes. Nos manda a orar por nuestros... Bueno, en aquel tiempo dice la palabra de Dios por los reyes y los gobernantes. Así es. Y ahora no estamos orando por el presidente que tenemos. No estamos orando porque el Señor levante un buen presidente en México. Estamos más enfocados en ver el presidente que entró a los Estados Unidos. ¿Acaso tú vives en los Estados Unidos para que te preocupe las actitudes que va a tomar el Señor Donald Trump? ¿Por qué debe de afectarnos? Porque no estamos orando. Porque dentro del nuevo sistema religioso no se puede hablar de política. Cuando los primeros en apuntar hacia los políticos eran los profetas del Señor. Ahí entró Natán y le dijo, oye, ¿qué te parece este hombre? Le dijo a David, oye, ¿qué te parece, David, este hombre que llegó y tomó a una corderita y la mató y hizo lo que quiso? No. Somos nosotros los pastores. Somos nosotros los líderes espirituales los que debemos de levantar la voz. Y no la estamos levantando. Estamos dejando a nuestra nación, a nuestra familia. La estamos dejando en manos de la ignorancia, en manos de hombres que abran palabras suaves. En manos de hombres que no nos están enseñando nada nuevo. Tal vez el que es nuevo ahí, que tiene tres meses, está contento por lo que está viviendo. Pero yo no estoy contento. Yo no estoy contento con las mismas rutinas, con la misma religiosidad. Yo no estoy contento cuando un pastor no me enseña que orar, como orar. Pero sobre todo, que me dice que yo debo de orar en el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si yo oro en mis fuerzas, en mis fuerzas nada sirve. Nada bueno hay en mí. Pablo decía en sus cartas, miserable de mí. Nada nuevo, nada bueno hay en mí. Nada bueno. Por eso es importante que entendamos que tenemos que orar en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, amado hermano, ya estamos advertidos de que hay una lucha, de que hay una guerra. Y de que nos encontramos en una batalla. Una batalla en donde es de vital importancia saber que la realidad, la realidad invisible existe. ¿Se me explicó? Amén. La realidad invisible, no porque no la veamos, quiere decir que no existe. Existe la realidad invisible. Y una de las realidades invisibles que hay en nuestra vida es la presencia de Jesucristo. Amén. Si en verdad crees en Jesucristo. Él dice en su palabra claramente que Él es invisible. Él es invisible. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Sentir. Y eso es lo que buscamos, la presencia. Sentir la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Sentir. No ver la presencia. La presencia tú la estás mirando en mí. Yo la estoy viendo en ti. La estoy mirando en el momento en el que alabamos. En el momento en el que glorificamos su nombre. Ahí estamos viendo la presencia de nuestro Dios. Pero, ¿la estás sintiendo? ¿Estamos sintiendo su presencia? Eso es lo importante. Sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, amado hermano, nada de lo que hagamos tendrá significancia. Simplemente venimos como cualquier otro a reunirnos, a tomar café, a hablar nuestra vida. Hermano, tenemos que dejar las cosas pasadas al pasado. Y tenemos que poner nuestros ojos en las cosas que verdaderamente son de significancia en nuestra vida. Como una de ellas, la vida en la oración. Amado hermano, debes de entender que Satanás está trabajando en este mundo con todo su poder. Lo único que restringe a Satanás es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Jesucristo. Es lo único que restringe a Satanás aquí en la tierra. De lo contrario, Satanás ya no se hubiera hecho pedazos a muchos de nosotros. Especialmente a los que jugamos ser pastores. A los que jugamos ser predicadores. A los que jugamos predicar su palabra. A los que pretendemos ser algo y nada somos. Pero gracias al amor precioso de Jesucristo, las cosas no son así. Gracias al amor precioso de Jesucristo, nos tiene paciencia. No hay nadie tan paciente en este mundo como nuestro Señor. Señor. No hay nadie con tanta paciencia como nuestro Señor Jesucristo. Por ello entendamos que Satanás está operando con todo su poder. Con un poder. ¿Sabías tú que el poder de Satanás es intenso? Es intenso, hermano. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. ¿Qué tan intenso será su poder? ¿Qué tan intensa será su destrucción? ¿Qué tan intensa será el odio que tiene hacia la cristiandad? ¿Qué tan intenso será? Muy grande. Claro que es muy grande su intensidad. Que no comprendamos lo que significa intenso es diferente. Pero el poder de Satanás es intenso. Pero más intenso es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Más intenso es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha mantenido con vida hasta el día de hoy. Y nos ha mantenido por un propósito. Aprendamos a orar. Aprender a orar. Aprender a servirle a nuestro Señor. Porque Él dice en su palabra que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. El hermano platicó acerca de la adoración. Ciertamente la adoración es todo lo que mi hermano dijo que es. Es intimidad. Pero también la adoración va incluida a la oración. No puede haber adoración sin oración. No puede haber adoración si no hay oración. Que no sepamos eso porque no estudiamos es diferente. Que no sepamos es diferente. La oración y la adoración es como mano derecha y mano izquierda. No podemos unirnos a llegarnos a nuestra mujer. A nuestra amada esposa. Si no hay una oración. Si no hablamos. Oraciones de la oratoria. Hablar. Intimidad por medio del verbo. Porque Jesús es el verbo. Amén. Por eso tenemos que entender que nos es necesario aprender a orar. Es necesario entender quién es Satanás. Es necesario entender que las fuerzas de Satanás están apuntándole a tu vida. A mi vida. A mi vida. A nuestra vida. Las fuerzas de Satanás tienen una dirección. Y esta dirección es acabar con cada uno de aquellos que se ha mantenido en la fe de Jesús. Ese es nuestro enemigo verdadero. Porque nuestra lucha no es contra carne. Ni sangre. Mi lucha no es con mi hermano. Mi lucha es con Satanás. Pero muchos de nosotros luchamos con el hermano. Estamos peleando con el hermano. Quiere decir que todavía no hemos aprendido a orar. No hemos aprendido quién es nuestro Señor. No conocemos quién es Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener, amado hermano. Que traer. Por eso Satanás ha traído a muchos hermanos abajo. Los ha derrotado. Muchos hermanos que viven derrotados. Tienen las iglesias, amado hermano. Tienen sus casas. No trabajan con sus manos. Viven derrotados. Quieren vivir de la iglesia. Quieren vivir nada más de la iglesia. Sacar todo de la iglesia. No quieren trabajar con sus manos. Viven derrotados. Viven una vida derrotada. ¿Tú quieres ser el siguiente pastor con una vida derrotada? ¿Tú quieres ser el siguiente líder con una vida derrotada? Una vida derrotada porque no ha entendido que la vida en Cristo es una vida en oración continua. La oración genera un campo, un seal, un escudo. La oración genera en nuestra vida un escudo que nos protege. Un escudo que nos guía. No sabes moler. El Señor te va a enseñar a moler. No sabes carpintería. El Señor te va a enseñar carpintería. No sabes albañilería. El Señor te va a enseñar albañilería. No sabes cocina. El Señor te va a enseñar cocina. El Señor te va a dar trabajo que hacer. El Señor te va a adiestrar. Él dice claramente que todo varón debe de estar diestro y preparado para qué? Para toda buena obra. Amén. ¿Están los pastores de la actualidad preparados para toda buena obra? Amén. ¿Están preparados para toda buena obra? Bueno hermanos que yo me dedico las 24 horas al servicio. Si? Que bueno. ¿Pero estás preparado para una buena obra? Amén. O nada más llegas y te sientas y dices mueve las piedras aquí, mueve las piedras para allá. Tú aquí, tú allá. Están como directores. Cuando David tomó el reino. Cuando David tomó el reino que Dios le dio. Él no se sentó en una silla y se puso a dar órdenes. David se levantó a luchar con su espada. David se levantó a ganar el reino, a conquistar el reino con su espada en su mano. Él era el que iba. Él era la punta de la flecha. Él era el que iba por delante. ¿Estás yendo tú por delante? ¿Cuántas veces al día sales a predicar el evangelio a las calles? ¿Cuántas veces a la semana sales a predicar el evangelio a las calles? ¿A quién le estás dejando la calle? ¿Al enemigo? ¿A quién le estamos dejando nuestras calles? El Señor dice, y todo lo que pisare tu planta, ¿qué? ¿La planta de tu pie es de quién? Es tuyo. Todo lo que pise, o que acaso la palabra de Dios es una mentira. ¿O esa promesa solamente es para el pueblo de Israel? ¡Claro que no! La palabra de Dios es una promesa para cada uno de nosotros. Pero no hemos tomado posición de esa tierra, de esta tierra prometida. No hemos tomado posición de la tierra donde vivimos porque no tenemos oración. No tenemos una vida en oración. Por eso el Señor no ha cambiado pastores en iglesias. Por eso mejor se mueren esos hombres. Y otra llega a reemplazarlos otro hombre igual o peor. Porque muchos de nosotros no vivimos una vida en oración. No queremos vivir una vida en oración. Por eso entendamos... Déjame terminar esta predicación, brother. Ya me dices todo lo que gustes. Por eso no hemos vivido una vida en predicación. Y hay muchos pastores que se ofenden. Pero es exactamente eso lo que vino Jesucristo. Él vino a traer ofensa. No hubo un hombre más ofensivo para el mundo que Jesucristo. Por eso dijeron ¡Crucifícalo! ¡Réntanos a Barrabás! Es más fácil lidiar con Barrabás. Es más fácil negociar con Barrabás que con este Jesús. A este Jesús no se le puede sobornar. A este Jesús no se le puede decir que se calle. Este Jesús viene a echarnos abajo el teatro. Ha venido a tirarnos todas las mesas. Ha venido a hacer un escándalo aquí. A corromper... A entorpecer nuestro comercio. ¿Para qué queremos a ese hombre? ¡Crucifíquenlo! Y se aventó. Se aventaron todos los sacerdotes en contra de él. Todos los sacerdotes. Todos los que desean ser sumos sacerdotes. Se aventaron en contra de Jesucristo. Todos los que leían la palabra. Todos los que creían ser algo. Todos los que creían ser alguien. Se aventaron en contra de él. Y dijeron ¡Crucifícalo! Y lo crucificaron. Su misma gente. Pero nosotros somos ahora su gente. Porque hemos tomado su nombre. Y no estamos viviendo en el nombre de Cristo como deberíamos de vivirlo. La palabra de Dios dice claramente en uno de los mandamientos. ¡No tomarás el nombre de Dios en vano! Cuando tú tomas el nombre de Jesucristo. ¿Lo estás tomando en vano o lo estás tomando en serio? ¿Cómo estás tomando tu vida en Cristo? ¿Una vida en serio o una vida a medias? Bendito sea Dios que aquí está ese hombre. Es José que me conoce. Bendito sea Dios que ese hombre no me puede dejar mentir. Bendito sea Dios. ¿Qué estás haciendo tú por el evangelio? ¿Qué estamos haciendo por el evangelio? ¿Qué estamos haciendo para engrandecer el evangelio? ¿O piensas tú que nosotros no somos alguien para engrandecer el evangelio? Hemos venido a engrandecer su reino. Nosotros somos los que debemos de engrandecer su nombre. ¿O quién piensas tú que va a engrandecer el nombre de Jesucristo? Nosotros. ¿Cómo lo vamos a engrandecer? Por medio de la oración. Y es solo por medio de la oración que nosotros podremos, amado hermano. Engrandecer su santo y precioso nombre. ¿Por qué? Porque solamente a través de la oración, en lugar de que Satanás nos traiga abajo, nosotros vamos a derrumbar las fortalezas que Satanás ha construido en la tierra. El Señor dice, contigo derrumbaré, contigo destruiré. ¿Qué estás destruyendo? ¿Qué estamos destruyendo? Muchos de nosotros nos hemos vuelto religiosos y no espirituales. Nos hemos vuelto religiosos y no espirituales. No sabemos lo que implica ser espiritual. Pero si sabemos lo que significa ser religioso. Si sabemos lo que significa un ritual. Sabemos lo que significa. Pero, ¿qué significa Jesucristo para ti? ¿Qué significa Jesucristo? ¿Qué nombre, qué lugar le estás dando en tu vida? Tenemos que considerar, amado hermano, cada una de las variadas porciones que componen la armadura de Dios. La palabra de Dios dice que revestidos con el calzado del evangelio, el yelmo, el cinturón, la coraza. ¿Sabes tú lo que significa cada uno de esos términos? ¿Nos estamos revistiendo verdaderamente con el yelmo, con la coraza, con el cinturón? ¿O estamos nada más queriendo jugar y pretender una vida? Una vida que no es la misma vida que vivíamos en el mundo, solo que ahora ya no la vivimos en el mundo. Ya estamos viviendo en Cristo, pero con los mismos hábitos flojos, que no queremos trabajar. Desobedientes, que no queremos obedecer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice algo y dicen, no, 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 esto ya no es así. Ahora el pastor, y el pastor, y aquel, y este, y este, y otro, dicen que es así. ¿Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? Mira hermano, a mí no me importa que no me vuelvan a invitar, yo no necesito que me vuelvan a invitar. Yo no necesito. Y así debemos de ser como Jesucristo. ¿Tú crees que a Jesucristo no lo corrieron de las sinagogas? ¿Tú crees que a Jesucristo le importó mucho que lo corrieran de las sinagogas? Por eso se fue a predicar a los campos. Por eso se fue a predicar a las plazas. Por eso se fue a predicar a la playa. Por eso se fue a predicar a otros lugares en donde hubiera libertad. Porque miró que todos aquellos vivían encadenados a sus costumbres. Encadenados al silencio. Encadenados a la censura. Encadenados a qué? A la censura. Censúrame a ese. Fauleamelo. Cállale la boca. Me está denunciando. No me gusta lo que está hablando. No te gusta lo que está hablando. No lo estoy hablando. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios descifra mi vida. Describe mi personalidad. Yo no sé la tuya. Pero a mí la palabra de Dios describe mi personalidad. Describe lo hipócrita que soy. Descubre lo ruin que soy. Lo pecador que soy. Pero también me dice Manuel. Tienes una oportunidad. En mí tienes una oportunidad. En mí tienes la oportunidad de tu vida. Por ello nosotros amado hermano. Tenemos que entender. Que debemos de vivir en el espíritu. Y que si verdaderamente Jesucristo ya vive en nosotros. Nosotros tenemos que entender. Que todo lo podemos. En Cristo. Que nos fortalece. Porque no hay nadie más que nos vaya a fortalecer. No hay nadie más amado hermano. No hay en quien nosotros podamos considerar. Nuestra fuerza. Tenemos que considerar cada una de las variadas piezas. Que componen el evangelio. El evangelio está compuesto por nosotros. Piezas. Piezas que no estamos utilizando. Como si entráramos nosotros a un taller. Y en ese taller. Solamente utilizáramos el desarmador. Porque es lo único que lo sabemos utilizar. ¿Y dónde está el serrucho? ¿Y dónde están el resto de las ruedas? ¿Dónde está el resto del engranaje de la maquinaria? Solo estamos agarrando la ética del evangelio. Pero no estamos agarrando todo lo que el evangelio implica. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Hay muchas razones por las que debemos orar. En especial orar por cada una de nuestras debilidades. ¿Estás orando por tus debilidades? Muchos de nosotros todavía nos masturbamos. Muchos de nosotros todavía nos arrastran la homosexualidad. Muchos de nosotros todavía nos arrastran la sexualidad. Muchos de nosotros que no lo confesamos. Porque nos sentamos cobardes. Porque no tenemos fe en Jesucristo. Por eso no nos atrevemos a confesar nuestros pecados. A decir, mira, ¿sabes qué, hermano? La noche anterior. ¿Qué triste pasó, hermano? Me da vergüenza decirte, pero me la pasé viendo por mi pie. ¡Aleluya! Que no confiesa su pecado, ¿qué? No prospera. ¿Por qué muchos cristianos no prosperan? Porque no confiesan su pecado. Viven solamente de pretensiones. Pretenden vivir una vida en santidad. Pretendemos vivir una vida en limpieza. Pretendemos vivir una vida en higiene. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano. Cristo nos va a quitar la máscara a cada uno de nosotros. Cristo nos va a quitar la máscara a cada uno de nosotros. Hay muchas razones por las cuales tenemos que orar. En especial por cada una de nuestras debilidades. La palabra de Dios dice claramente que Él se fortalece. ¿En dónde? En nuestras debilidades. Él se fortalece en nuestras debilidades. ¿Verdaderamente Jesucristo se está fortaleciendo en tus debilidades? ¡Aleluya! Para que eso suceda, nosotros tenemos que estar en continuo contacto con el Salvador de nuestra alma. Para que Él se pueda fortalecer en nuestras debilidades, tenemos que estar en contacto continuo. ¿Cómo estaremos en contacto continuo orando? Hay muchos métodos en los que podemos orar. Miren, hermano, si usted es taxista, usted puede ir en su carro, aquí en su mente orando, sentado manejando orando. Usted está en su cama, usted está en su cama acostado orando. Usted está parado en su trabajo, usted está parado en su trabajo, en lugar de estar practicando palabras, pláticas obscenas, orando en el Señor. Hay muchos métodos arrodillados. Usted puede llegar y arrodillarse y orarle al Señor. No hay nada más grande para el Señor que arrodillarse porque dice la palabra de Dios, y toda rodilla, ¿qué? Se doblará. Toda rodilla se doblará. De lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos de entender, amado hermano, que el Señor Jesucristo nos ayuda a desarrollar con el propósito. Él nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Te estás desarrollando espiritualmente. Él nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente con el propósito de adquirir entendimiento. ¡Entendimiento! Estamos adquiriendo entendimiento. Hemos adquirido el entendimiento. No hay nada más grande para el hombre, hermano, que ser reprendido. Para mí no hay nada más grande que ser reprendido ante el error. No hay nada más grande para mí que ser reprendido. A mí no me avergüenza ser reprendido. A mí me gusta que me reprendan cuando yo estoy mal. A mí me gusta que me digan, hermano, usted está mal. A ver, hermano, dígame en dónde porque no quiero estarlo. No me avergüenza. Me avergüenza quedarme mal. Eso me da vergüenza, hermano. Eso me da vergüenza. Aquí no tenemos una hora para darle a Cristo. Aquí tenemos toda la noche para dárselo a Jesucristo. Amén. Aquí se acaban las pobrezas en nuestra vida. Por eso debemos de entender, amado hermano, que solamente el Espíritu de Dios podrá hacer que nosotros seamos conducidos en la verdad y comportarnos, amado hermano, de acuerdo a la conducta que Él demanda. La conducta de nosotros debe de ser una conducta santa, santa, santa. Nuestra conducta debe de ser la de un santo. Porque Él es santo, santo, santo. Y si tú no crees en la santidad, tienes un problema de visión. Tienes un problema de entendimiento. Tenemos un problema de comprensión. Un problema de discernimiento. Un problema que solamente podrá ser resuelto cuando oremos. Oremos por guía. Oremos por guía. Mira, hermano. Hace rato estábamos hablando, el hermano David y yo, acerca de problemas que suceden en la iglesia. Hay muchas viudas dentro de las iglesias. ¿Tú sabes por qué hay viudas, muchas viudas dentro de las iglesias? Porque la mayoría de las mujeres han matado a sus esposos. Los han matado, amado hermano, y la mayoría de ellos han muerto del corazón. ¿Pero lo está predicando eso el pastor? ¿Le estás haciendo saber eso? ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a utilizar a la mujer. Siempre va a utilizar a la mujer para destruir al hombre de Dios. Por eso Pablo en sus cartas dice, no estás casado, así quédate. No te cases. Pero lo comprendemos algunos de nosotros tarde. Muchos de nosotros comprendemos eso tarde. ¿Por qué? Porque no hay intimidad con el Señor. Porque creemos que a nosotros no nos va a pasar. Creo que mi matrimonio va a ser ejemplar. ¿Quién eres tú para que tu matrimonio sea ejemplar? ¿Quiénes nos creemos para creer? Y ahora creer que nosotros somos ejemplares. ¿Ejemplares en qué, hermano? ¿Tú sabes lo que le pasa a los ejemplares? A los ejemplares le cortan la cabeza. Eso es lo que le pasa a los ejemplares. Les cortan la cabeza, amado hermano. Mira lo que pasó con Juan Bautista. Él nos puso el ejemplo, amén. Él nos puso el ejemplo. Él denunció el pecado que estaba cometiendo Herodes. ¿Y qué sucedió con él? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque así es el ejemplo. ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Él es nuestro ejemplo. Lo crucificamos. Lo crucificamos. ¿Qué sucedió con los apóstoles? Por eso nosotros tenemos que vivir una vida cristiana, pero en detalles, hermano. Una vida cristiana en detalles. Es decir, es cuando nosotros entendemos qué significa una vida cristiana en detalles, es advertir cada uno de los peligros que hay en jugarle al cristiano. Hay peligros, amado hermano. Ciertamente Jesucristo nos cubre, pero llega un momento en el que nos cubre, llega otro momento en el que nos descubre por completo, por ser hipócritas. Aleluya, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Resistir al diablo y él huirá. ¿Pero cómo vamos a resistir, hermano, si no oramos? La única manera de levantarle resistencia al diablo es orando. Esa es la única manera de levantarle resistencia. Esa es nuestra arma principal. Ese es nuestro armamento principal. Ese es nuestro arsenal. Aleluya, aleluya. Ese es el arsenal que nosotros tenemos que empezar a cargar la oración. Aleluya, aleluya. Los discípulos de Jesucristo, amado hermano, en más de una ocasión le pidieron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Amén. En más de una ocasión enséñanos a orar. Ahora muchos de nosotros, te voy a decir algo, hermano, hemos despreciado la oración del Padre nuestro. Y queremos hacerle nosotros nuestra mejor oración. Y despreciamos la oración del Padre nuestro. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ustedes orarán de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. No, pero lo despreciamos ahora. Ya no tiene valor. Ya no tiene sentido decir el Padre nuestro. No, lo que yo le oro es más grande que el Padre nuestro. ¿Cuándo has escuchado el Padre nuestro en una congregación cristiana? Que empiece el pastor diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Así como se hace en el cielo que sea aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras transgresiones así como nosotros perdonamos a nuestros transgresores. No nos metas en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quiere decir que ahí se terminó la oración? No, hermano. Esa es solo la introducción de la oración. Eso es solo el principio. Porque de ahí tienes que venir como cántaro a derramarle al Señor. A derramarle todo tu corazón. Y a decirle con todo tu corazón. No solamente pedirle por tus necesidades. Él conoce tus necesidades. ¿Pero quién está orando por Enrique Peña Nieto? ¿Quién está orando por Enrique Peña Nieto? ¿Quién está orando por los líderes del Partido Revolucionario Institucional? ¿Quién está orando por los líderes del Partido Acción Nacional? ¿Quién está orando por todos los partidos políticos? ¿Quiénes estamos orando? ¿O crees tú que el Señor no nos va a demandar? ¿Crees tú que el Señor va a decir? ¡Oh, no! ¡Siervo fiel y bueno! ¡Útil! ¡Pasa! ¡Siéntate! ¡Toma de lo que yo he conseguido! ¡Muchos vendrán en mi nombre! ¡Y dirán, Señor! ¡Señor! ¡En tu nombre! ¡Echamos fuera demonios! ¡Pisamos serpientes! ¡Y comimos oscuros! ¡No sé qué tanto, amado hermano! ¡Pero yo les diré! ¡Yo les diré! ¡Apartados de mí, hacedores de maldad! ¡Yo no les conozco! ¡Yo no quiero que el Señor me diga eso! ¡Aleluya, Cristo! ¡Por eso salgo a las calles! ¡Tenemos que salir a las calles a predicar el Evangelio! ¡No podemos ser luz dentro, amado hermano, de cuatro paredes! ¡Yo miro, amado hermano, una iglesia en donde dentro de esas cuatro paredes, ¡Entre ellos se evangelizan! ¡Entre ellos se disipulan! ¡Entre ellos son sabios! ¡Como dice el Señor en su palabra! ¡Yo no prendo una luz para meterla, esconderla! ¡Ni debajo de la cama, ni debajo de la mesa! ¡Una luz se prende para ponerse en alto y que alumbre a la ciudad! ¡Para eso se prende! ¡Yo no miro hoy pastores saliendo a la calle y llevar a las ovejas a la calle a predicar el Evangelio! ¡Yo no veo ese tipo de pastores! ¡Yo solo miro hombres, lobos, rapaces! ¡Que quieren quitarle a la viuda la última de sus blancas! ¡Así como aquella viuda que agarró la única blanca que tenía y la tiró! ¡Dámela! ¡La necesita mi banco! ¡La necesitan mis hijos! ¡La necesita mi negocio! ¡La necesita mi comercio! ¡Pagar el lector! ¡Yo estoy cansado, asqueado de eso! ¡Asqueado de ese tipo de hombres! ¡Que no quieren hablar la verdad! ¡Que solo porque llegó ahí el dueño de la tienda de la esquina! ¡Acálmate! ¡Llegó el dinero del dueño de la tienda de la esquina! ¡Hablemos otra cosa diferente! ¡No vaya a ser que nuestro crédito se vaya a lastimar por lo que le hablemos lo fornicario que es! ¡Amén! Alabados... Alabados al nombre de Cristo Lucas capítulo 11 versículo 16 Dice... Y aconteciendo que estando Jesús orando Aleluya, aleluya... En cierto... En secreto, le dijo a sus discípulos... Señor enséñanos a orar... Así como Juan enseñó también a sus discípulos... Juan Bautista, Juan el Bautizador, a mí no me gusta decir Juan Bautista, a mí me gusta decir Juan el Bautizador, porque Juan Bautista suena como un apellido, pero también suena algo así como una denominación, la iglesia bautista. Y eso es lo que hemos hecho hoy en la actualidad, hemos venido a torcer por medio de Satanás, Satanás es muy sutil, Satanás ha encerrado, ha creado todas las denominaciones posibles que hay, y ahora ahí te va el manto de mi iglesia para que tú levantes tu iglesia y seas un pastor que está amparado por nosotros. Y ahí están, así va una de cada una de una. Mira hermano, yo te voy a decir algo, si yo tomo una semilla del árbol que está ahí, me la llevo a mi casa, y allá la planto en mi casa, ¿qué estoy plantando? Una semilla de un árbol que viene a recoger aquí, ¿a qué se va a parecer esa semilla, ese fruto, esa planta cuando crezca? Al árbol que yo estoy, del cual yo estoy tomando la semilla, y eso es lo que sucede hoy en las congregaciones, semilla tras semilla, tras semilla, tras semilla, todas son iguales, todas son iguales, ni una es diferente. Y de eso está cansado Dios, de cosas iguales, 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 haz de cuenta que Jesucristo hizo todo en serie. No hermano, tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, y cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene algo que aportarle a Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene voz y voto. Ahora no, ahora solamente el pastor, su hijo, su hija, su primo, su prima, su entrenado, su cuñado y su pastora. Eso es lo que está de moda. ¿Por qué? Porque el hombre no ha querido abrir su intelecto, no ha querido abrir su entendimiento, no ha querido tener revelación y verdadera intimidad con Jesucristo. No lo ha querido. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros, los que hemos llegado a la iglesia? Dejamos que el pastor cometa errores doctrinales. Dejamos que el pastor diga hasta herejías. Dejamos que se levante el cine, el teatro, la prensa, obras de teatro. Dejamos que dentro de la iglesia se cante reggaetón. Ya vayan las mujeres con los pantalones ajustados. ¿Qué tantas cosas no estamos dejando que se vendan cenas? ¿Y quién le está diciendo algo al pastor? ¿Sabes que me han corrido por decirles la verdad? Me han corrido por decirles la verdad. Bendito sea Dios, porque yo no quiero ser echado del reino de Dios. Yo no quiero ser echado al infierno. No hay un fuego como este, pero más grande, llamado infierno. Y ahí está esperando a todo el cobarde, dice la palabra de Dios. Revelación capítulo 21, versículo 8 en adelante. Ahí están los cobardes. Los que no se atrevieron a hablar. Los que no se atrevieron a crear un punto de partida diferente. ¿Por qué es importante orar? Es importante orar, amado hermano, porque la oración es el proceso de nuestra salvación. Fíjate bien, es el proceso. Mas no depende de nuestra oración la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma depende de Jesucristo. No de mi oración. Yo puedo pasarme la vida dedicada orando. Los católicos se la pasan orando. Los budistas se la pasan orando. Los musulmanes se la pasan orando. Da una hora y se tiran ahí y empiezan a orar, a orar, a orar. ¿Crees tú que se van a salvar? ¡Imítalos! Y verás que no te vas a salvar. No podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, pero no podemos dejar de orar. Nos es necesario orar. Nos es necesario interceder por los hermanos enfermos. Nos es necesario interceder por nuestra casa. Nos es necesario orar y pedir en oración un cambio en nuestra nación. Porque Dios va a juzgarnos. Y nos va a decir, siervos inútiles, ni siquiera hicieron lo que se les había pedido que hicieran. Porque Él nos está pidiendo en su palabra, orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Él dice, Él nos exhorta. Cuando nosotros leemos los evangelios, continuamente miramos que dice el Señor, oren sin cesar. ¡Velen! ¡Velen en oración! Ahora no nos está diciendo que nos pasemos toda la noche en vela, hermano, sin dormir. No. Sino nos está advirtiendo el Señor que debemos siempre de mantenernos en oración. Así es. En oración. Hoy en la actualidad muchos hermanos, hermano, una predicación como la que te estoy haciendo, no la aguantan. Así se ve que tan fuerte está la carne. Así se ve que tan fuerte está el espíritu. Un hermano cuando tiene un espíritu fuerte soporta, no solamente 35 minutos de alabanza, una hora, dos horas, tres horas de alabanza, una hora de oración, una hora y media, dos horas de predicación y la soporta. Y cuando está gozoso, cuando tiene un espíritu gordo como elefante y una carne flaca como el cuello de la pirata. Pero hoy vivimos al revés. Hoy tenemos una panzota, los pastores. Hoy vivimos bien gordos. Hoy vivimos bien gordos, hermano, y tenemos un espíritu como el espíritu tan flaco como el que está en el cuello de la jirafa. Así de flacos. Y nos atrevemos a llamarnos muchos de nosotros profetas, apóstoles. Nos atrevemos, hermano. Nos atrevemos. Alabamos, Jesús poderoso. No, hermano. Santo eres, Señor Jesús. No, hermano. Las cosas en nuestras naciones están bien tremendas. Por eso nosotros tenemos que entender que lo esencial de la oración es orar en el espíritu. Es orar en el espíritu. El espíritu, amado hermano, nos indica los tiempos en los que tenemos que orar. Cuando orar, que métodos usar, que tipo de oraciones usar, por quien orar. Y orar, amado hermano, es una disciplina. Orar es una disciplina, es vivir una vida. Hubo un libro que salió hace poco tiempo, un libro que se llamó Una vida con propósito. Ese libro llegó a convertirse en todo un lema, en todo un dogma. Que todas las iglesias empezaron a predicar acerca de ese libro. Se olvidaron por completo de la palabra de Dios. E empezaron a introducir una vida con propósito. Ya no traían la Biblia. Ahora traían el libro La vida con propósito. No sé si recuerdas, Armando. Amén. La vida con propósito. Ahora las iglesias ya no quieren traer la Biblia. Ahora quieren traer el libro morado. Y ahí se basan en el libro morado. Sin saber los orígenes del libro morado. Sin saber y conocer cuáles son los orígenes del libro morado. Dos personas me han dicho, una de ellas me dijo recientemente, Manuel, cuando yo leo el libro morado, ya no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro morado me ha atrapado. Y yo me dije, no, 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 ¿cómo que ya no quiero leer la Biblia? Nada más me quiero leer sobre el libro morado. Porque el libro morado está dedicado a Satanás. El libro morado es un libro que ha sido dedicado a Satanás. Pero eso se lo dices a alguien. Y dices, hermano, está loco. Este sataniza todo. Pues debes de saber que el mundo es un mundo satánico. Este mundo es un mundo satánico. La palabra de Dios dice que Jesucristo ya condenó a quién? Al mundo. El mundo ha sido condenado. Ya este mundo no tiene esperanza. Este mundo ya no tiene esperanza. Cuando vino el Satanás, cuando vino el diablo a tocar a nuestro Señor Jesucristo. Y a decirle, adórame a mí, yo te daré todos los reinos del mundo. Porque a mí me han sido dados. ¿Qué se está dando a entender eso? Y dice, yo se lo doy a quien yo quiero. Porque a este mundo le pertenece a Satanás. Ese es mi auto. Ese auto huele a Manuel. Es propiedad de Manuel. Está manualizado. Así como el mundo le pertenece a Satanás. Está satanizado. Por eso este mundo va a ser destruido. Va a ser destruido porque este mundo ha sido dedicado a Satanás. Está condenado este mundo. Ya no tiene esperanza este mundo. Pero dicen, no es hermano, todo lo sataniza. Si tú no estás aprendiendo a ver a Satanás, es porque no sabes orar. No sabemos orar. Por eso tenemos que entender que el enemigo número uno es Satanás. El enemigo número uno de nosotros es Satanás. En Hechos capítulo 4, versículo 31, encontramos estas palabras que dicen. Después que oraron el lugar donde estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron palabra de Dios con valor. Escucha bien. Dice, hablaron palabra de Dios con valor. Pero ¿cómo se puede hablar palabra de Dios con valor, amado hermano? Solamente orando. Solamente orando. Hay muchos hermanos, hermano, que no tienen vocabulario. No tienen una mente organizada. No tienen unos pensamientos, amado hermano, ordenados. Tienen unos pensamientos completamente desordenados. No tienen valor para hablar. ¿Por qué? Ahí se mira cómo está tu vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida en oración? Por eso entendemos que el proceso de nuestra salvación no depende de nuestra oración. ¿Cuál es el objetivo de nuestra salvación? El objetivo de nuestra salvación es Jesucristo. Ese es el objetivo. El vino para salvarnos. El vino para traernos una vida nueva. El vino para hacer de nosotros personas nuevas. Nuevas criaturas somos. Por eso nosotros, amado hermano, tenemos que entender que hay personas que oran en una manera, en una manera local. Hay unos hermanos que dicen, vamos a la iglesia porque ahí podemos orar. Ahí nos va a escuchar Dios. No, hermano. Dios te puede escuchar si te subes a las hoteles de tu casa. Así es. Dios te puede escuchar si te metes debajo de tu cama a orar. ¿De la puerta? Dios te puede escuchar donde quiera que tú le ores cuando tú le ores con tu espíritu. Cuando tú le ores en espíritu y en verdad. Pero muchos hermanos han hecho de la oración un lugar local, amado hermano. Por eso tienen una concepción equivocada de lo que es orar. Tienen una concepción mala de lo que significa orar. Están materializados. Si no voy al templo, no hay bendición. Si no voy aquí, hermano, amado hermano, el Señor dice claramente que nuestro templo, este es nuestro templo. Amén. Este es nuestro templo y este es el lugar donde nosotros debemos de empezar a orar. Empezar a orar. Por eso podemos, puedo poner un ejemplo de esto. Y este ejemplo se encuentra cuando viene aquella mujer samaritana. Y viene y le dice, nuestros padres oraron en este monte. Ella materializó. Si ellos no subían al monte a orar, no había la presencia de Dios. ¿No dice así la mujer samaritana? Nuestros padres oraron en este monte. Este es el único lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios. Y aquí vivieron la agua. Este es el único lugar. Por eso el Señor le dijo, de cierto te digo que ni en este monte, ni allá en Jerusalén van a estar los adoradores. Ni en este monte, ni allá en Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo cuando apuntaba hacia Jerusalén? Al gran templo. Al gran templo que 77 años después de la crucifixión fue destruido. Y fue destruido, ¿por qué? Porque ya había sido ese templo adulterado. El Señor va a destruir toda adulteración que haya en nuestra vida. Todo tipo de adulteración va a destruir nuestro Señor. ¿Estás listo para que el Señor destruya todo tipo de adulteración en tu vida? Esa es la pregunta. En Efecios capítulo 2, versículo 18 encontramos, dice, Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. En un mismo Espíritu. Así pues, ya no somos extranjeros. Sino somos conciudadanos de los santos. Y somos llamados hijos de Dios. Es decir, que nos es importante orar en el Espíritu de Dios, porque es por el Espíritu que recibimos la adopción. Es por el Espíritu que recibimos la adopción. Por eso nos es importante entender orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, pero sobre todo, hermano, comer palabra. Comer palabra, conocer la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te encargo solemnemente esto. Tienes que ser útil, tienes que ser diestro en el uso de la palabra. ¿Estamos siendo diestros en el uso de la palabra? ¿O solamente conocemos solamente unos cuantos versículos, unos cuantos, un poco de palabra? ¿Qué tanto conocemos del Evangelio? ¿Qué tanto se nos ha revelado de la palabra de Dios? ¿Ya has pedido a Dios, Señor? Hazme descender a las profundidades del infierno. Llévame a conocer el infierno. Si tú le pides al Señor que te lleve a conocer el infierno, el Señor te va a llevar. Con un solo propósito. Que tú tengas revelación. Pero sobre todo, que haya convicción en tu vida. Que quedes convicto de las llamas del fuego. Y muchos de nosotros hemos ido al infierno, solo que no queremos decirlo. Muchos de nosotros hemos tenido sueños de terror. Sueños que nos aterrorizan. Sueños que nos asustan. Sueños en donde despertamos espantados. Y no sabemos por qué. Es Dios advirtiéndote de la presencia del infierno. Es Dios advirtiéndonos la presencia del infierno. Con un propósito. Dedica tu vida a la oración. Por eso es importante y esencial orar en el espíritu. Y ahora voy a tomar un receso porque miro que a algunos de ustedes ya es muy pesado esto. Pero tengo muchas cosas que me gustaría decirles. Y si me lo permite el Señor en el segundo receso que tengamos. Me gustaría terminar de exponer esta predicación. Porque va a ser de llenura para tu vida como lo ha sido de llenura para la mía. Amén. Bien. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Dale palmas. Démosle palmas a Cristo. Y si nuestro hermano nos sigue guiando, no estoy en la alabanza. Porque después de esto, nos gustaría que empezáramos a orar. Que oráramos y le pidiéramos a Jesucristo. Con todo nuestro corazón. Una renovación en nuestra mente. Una renovación en nuestro espíritu. Una renovación. Cansado de mirar tanta injusticia, hermano. El Señor nos ha dado voz para que levantemos nuestra voz a la injusticia. Debemos de cerrarle, de pedirle a Dios. Dios, cierra la boca de la injusticia. Porque la boca de la injusticia está devorando, hermano, la casa del pobre. Está devorando, hermano, la casa de las ancianas, de las viudas, de los huérfanos. Está devorando a nuestra nación. Armando, Armando, ¿gustas tomar la palabra? Yo quiero que, en esta hora, hemos venido a buscar el rostro de Dios. Amén, amén. Hemos venido a tener compañerismo. Amén, amén. Hemos venido a salir de la rutina. Sí, amén. No buscamos la rutina. No buscamos que esto sea una velada, como son muchas. Amén, amén. Con un programa del hombre, con un programa trazado por el hombre. Amén, amén. Hemos venido a buscar la presencia de Dios. Sí, amén. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. El que nos prepare para entrar en la presencia de Dios. No para ser juzgados. Amén. No para ser expuestos. Sino para buscar el rostro de Dios. Amén. Dios se mueve en el amor. Pero también es un juego consumidor, Dios. Hermano, yo no le moleste. Sí, hermano, pero tenemos que entender. Mira, yo sé, yo sé. Mira, nuestro propósito es orar. Déjeme hablar. Nuestro propósito es orar. Ese es nuestro propósito. A usted se le dio su tiempo. Sí, pero mira, no venimos con liderazgo. No venimos con liderazgo. Venimos con un propósito. Conocer y orar a Jesucristo. Exactamente. Conocer y orar a Jesucristo. Continuemos con la oración. Hay un orden. Hay un orden. Hay un orden. Confiéndate, estás afuera de orden. Hay un orden. Estás afuera de orden. Estás afuera de orden. Listen to me, my friend. No, you're out of order. I know. You are out of order. Sit down. Because you say so. I'm not going to sit down. You are out of order. I'm not going to. Listen to me, my friend. You are out of order. Listen to me, my friend. You are. No, no. You are here a guess. You are out of order. You are a guess in here. You are out of order. You are a guess in here. I'm a prophet of God. You must have to be. I'm a son of God, too. And here is no leadership. I'm a prophet of God. I'm not going to tolerate that attitude. You need to behave. You're tolerated. We have to behave. It doesn't matter but we need to behave because we come to pray. Vamos a pedir un favor. Él dice que tenemos que apostarse a Jesús. Miren, Manuel, él está fuera de orden. Por favor, hermanos. No podemos soportar eso. No podemos vivir en esa mentalidad. Esa mentalidad la que podemos destruir. ¿Cómo está manifestando la mentalidad? Él está fuera de orden. Permítame. Por favor. Pase fuera de orden. No, no, no. Por favor. Ok. Qué idiota. Escucha. ¿Te llamas a Dios? ¿Te llamas a Dios? Me está llamando idiota. ¿Es lo que llaman a Dios? ¿Es lo que llaman a Dios? ¿Es lo que llaman a Dios? ¿Un hombre que ofende? Con unas palabras. Dice la palabra de Dios que dice raca. Raca, su hermano. Es reo del infierno eterno. Yo no estoy siendo raca. Yo estoy siendo idiota. Fíjate, otra vuelta. Dios. Es ridículo. Wow. Venimos a buscar la presencia de Dios. Venimos a buscar la presencia de Dios. Venimos a buscar la presencia de Dios. ¿Me permite, por favor? Ok. Una de las cosas que debemos aprender como hijos de Dios es la humildad. Exacto. Número uno. Amén. La otra, un orden. Así es. No interrumpirnos. Amén. Le voy a decir, y le voy a ser sincero. Si alguien tiene la palabra aquí, el derecho, soy yo. Armando. Permítame. Yo me voy. Permítame. Yo me voy. Mira, Armando. Recuerda. Venimos aquí juntos. Y la puerta de este lugar se abrió por Dios primero. ¿Verdad, Armando? Yo te dejo. Mañana vengo por la carpa. No, no. No, no, no. You son of course. No, no. No, 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 no. 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 No, no. ¿Qué es lo que está pasando?